La Biblia Ilumina Tu Vida Hoy 9 de diciembre celebramos la solemnidad, la solemnidad de la María Santísima en su Inmaculada Concepción. Ayer 8 de diciembre, domingo, pues celebramos el segundo domingo de Adviento. Dice que la iglesia, verdad, dándole la importancia que reviste y merece el domingo de Adviento, pues traslada para el día de hoy, lunes 9 de diciembre, la solemnidad de la María Santísima en su Inmaculada Concepción. Hermanos y hermanas, esta solemnidad reviste realmente una gran trascendencia y nos conecta con la nueva creación. Con la nueva creación. Nueva creación, hermanos y hermanas, que se inicia con María Santísima. Y que llegará a su plenitud en Jesús, en su pasión, muerte y resurrección, como dice el Apocalipsis en Juan, que el Cordero de Goyado ha adquirido con su sangre pueblo de toda raza, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y ha hecho de ellos un reino de sacerdote para nuestro Dios. María es el inicio de esta nueva creación. Y se entiende bíblicamente muy sencillo. En la primera creación, hermanos y hermanas, del primer hombre y la primera mujer, ellos dos brotan del corazón de Dios, del amor de Dios, sin pecado, hermanos y hermanas. O sea, Arán no nació en un estado de pecado. Eva no nace en un estado de pecado. Por eso la iglesia siempre enseña con la Biblia que la condición original de la humanidad es un estado de gracia. La condición original de la humanidad es un estado de perfección, es un estado de gracia, de luz. Y por eso en la nueva creación, la mujer que será la nueva Eva, nace como la primera Eva en un estado de gracia. Es un enfoque bíblico muy interesante para entender también la inmaculada concesión. O sea, no, claro, tenía Jesús que nacer realmente en un vientre sin pecado. Aquel que va a redimir la humanidad de su pecado, nace en un vientre sin pecado. Pero también, hermanos y hermanas, la nueva creación exige que la nueva Eva nazca, brote de Dios, como la primera Eva. En un estado de gracia, en un estado de santidad. Hermanos y hermanas, saben ustedes que todos los lunes hacemos la letanía de la constelación de amor dirigida al Padre. Y recomendarles nuevamente esta oración, hermanos y hermanas, hacerla. Sobre todo en este tiempo de adviento y luego en Navidad. Hermanos y hermanas, recordemos que con el nacimiento de Cristo y cuando el verbo de Dios, Jesús, toma conciencia y pronuncia Abba, la humanidad llega a su nivel más elevado de su evolución espiritual en Jesús. Digamos, en Jesús y en María, ¿verdad? La humanidad llega al ceniz de su evolución espiritual. Nosotros podemos llegar a ese estado con la Pascua, con la resurrección y la muerte de Jesús. Entonces, en este tiempo, hermanos y hermanas, aprovechémoslo para desarrollar la vida sobrenatural. Y la oración que hemos recomendado es esta. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Es la vida de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Es la mejor vida. Pidamos esto, por favor, y en los siete minutos que recomendamos, solamente nos quedamos con María Santísima. En la letanía de la constelación, la mencionamos a ella de primera, pero mencionamos los santos, más santos. Pero en los siete minutos que recomendamos, solo nos quedamos con María Santísima. Siempre se repite lo mismo. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. La vida de Dios en nosotros. La vida de Dios, por ejemplo, una vez que tenemos la vida sobrenatural desarrollada, repito, nuestros tres lugares preferidos son el altar, donde se celebra la misa. Segundo lugar, la capilla del Santísimo, donde está el eterno amado mañana, tarde, día y noche. Y luego, el confesionario, donde mis pecados son perdonados. Estos tres lugares son realmente nuestros lugares favoritos, preferidos. Luego, hermanos y hermanas, cuando tenemos la vida sobrenatural desarrollada, preferimos, preferimos, deseamos más el ayuno que la comida más exquisita a mi paladar. Es así, cuando tenemos la vida sobrenatural desarrollada, el ayuno que es la abstinencia de toda comida y de toda bebida, ese ayuno lo preferimos mucho más que el manjar más exquisito, que satisface todas las exigencias de mi paladar. Luego, cuando tenemos algo más, cuando tenemos la vida sobrenatural desarrollada, preferimos más la vigilia que el sueño más placentero y restablecedor. Preferimos más la vigilia, pasar la noche entera en la oración de Dios. En vigilia es atenerse del sueño. Preferimos más esa vigilia que el sueño más agradable y restablecedor. Y cuando tenemos la vida sobrenatural desarrollada, por ejemplo, los hombres, tenemos más pasión por Jesús que por cualquier mujer, por la esposa, por ningún hombre apasionado por una mujer, nos supera a nosotros, los hombres, ya que estamos enamorados de Jesús. Y ningún hambriento de alimento nos supera en nuestra hambre de Dios. Y ningún sediento de agua nos supera en nuestra sed de Dios. Hermanos y hermanas, lo más hermoso, lo más bello, lo más trascendente, lo más sublime que le pueda suceder a un ser humano en el decurso de su vida es desarrollar al máximo su vida sobrenatural. Y eso es lo que hacemos todos los lunes. Entonces, pedimos, hermanos y hermanas, y hoy hagámoslo con más intensidad por dos razones. La primera razón, hoy estamos celebrando la Inmaculada Concesión de María Santísima, que fue el ser humano que más desarrolló en su vida y vivió la vida sobrenatural. Y la segunda razón para pedir esta vida sobrenatural, hermanos y hermanas, es que estamos en este tiempo hermoso de Adviento. Estamos en el mes más hermoso de diciembre, donde la conciencia humana llegó a suceder con la conciencia de Jesús. Abba. Comenzamos. Recuerden que ustedes responden, hoy responde Miguelina, que está con nosotros. La respuesta es, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Y al final, que todo el universo converja para que así sea. Esto lo adotamos, hermanos y hermanas, de una joven que me comentó, que es el libro muy hermoso para la vida contemplativa, La Nube del No Saber, el autor dice que cuando un ser humano busca la iluminación, busca el despertar, busca el estado de santidad, todo el universo converge para que ese ser humano llegue a ese estado de plenitud. Por eso hemos tomado esa enseñanza y al final respondemos, que todo el universo converja para que así sea, es decir, para que lleguemos a la iluminación, al despertar, al desarrollo pleno de la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Rafael, San Gabriel, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo nuestro Señor, y por la intercesión poderosa de San Pablo, apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, de Santa María Magdalena y de Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santo Domingo de Guzmán y Santa Rosa de Viterbo. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan María Vianney, por la intercesión de San Serafín de Sarof y de Santa Catalina de Siena. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrachina, San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Cecilia, Santa Blandina Mártir y San Juan de la Cruz. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pobres. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés, San Elías y San Isaías profeta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, de mi ángel custodio de nuestras constelaciones de amor. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán para que su gozo sea colmado, pleno. Envía Padre Santo, envía, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y adoración. Amado, eterno y adoración. Amado, eterno y adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Amado Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú nunca pasas de largo ante una necesidad humana. Amado Jesús, te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite en el planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, la hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Que la bendición de Jesús te acompañe en toda la jornada de este día. Amén. Gracias por ver el video.